El TIGRES ha tomado la decisión de dar por terminada la relación laboral con Diego Coca. Tras conocer su decisión de aceptar el cargo de entrenador de la selección nacional, nadie está por encima de la institución. Pasaste de Herrera a Coca. Dirigió cuatro o cinco partidos y pasa al Chima. ¿Cómo diablos quieres que tenga este equipo una identidad? Pero si tú tienes marcado que tienes que llegar a la final y tienes que ganarlo, simple y sencillamente por la cantidad de lana que le metiste y no lo logras, ni siquiera llegas a la final, obviamente es un fracaso. Después de veintitantos años regreso a lo que era mi casa. Es momento de que nosotros pongamos la personalidad y el carácter para salir de este bache, que es un bache, y salir adelante y volver a lo que siempre ha representado esta institución. El TIGRES Señoras y señores, el clausura 2020. El 2023 fue un claro ejemplo de que como en otras cosas de la vida, por más trabas que uno se encuentre en el camino, cuando te pones un objetivo y trabajas por ello, pueden lograr salir las cosas. Así le pasó a TIGRES tres proyectos de entrenadores diferentes y terminaron siendo campeones. Bienvenidos a Cancha en vivo, edición especial de los TIGRES campeones, jueves primero de junio, Fervanegas Costas. ¿Qué tal, Quique? ¿Cómo están? Pues sí, TIGRES campeón del clausura 2023, contra todo pronóstico, porque este programa jamás estaríamos pensando hace cuatro semanas que lo íbamos a estar haciendo sobre TIGRES. Entonces, ¿era más viable que lo tuviéramos, que lo estuviéramos haciendo sobre los rayados? Pero, la verdad, pues digo, si tú me dices, hay que hacer un programa especial del campeón en cuanto termine el torneo, lo primero que piensas es, si es en el norte, lo vamos a hacer de rayados, y si no, nuestros hermanos de reforma, pues harían uno de la América o de alguien más, ¿no? Y, pues bueno, son los TIGRES, con mucho, la verdad, merecimiento, ¿sí? Porque tenemos que entender, para todos los detractores del sistema y el formato de competencia, así se compite en México, ¿sí? Como en otras competencias, en Libertadores, en Champions, en la Copa del Mundo, en la Copa, la que acabamos de ver en la Europa League, lo vamos a ver en 10 de junio en Champions. No necesariamente el que avanzó los grupos invicto, ¿sí? Con puntaje ideal y se presenta al final, va a ganar, ¿sí me explico? Y aquí en México, así las reglas están escritas desde hace más de 50 años. Los que están, la saben. Entonces, el que se siga quejando es porque quiere. Y TIGRES, una vez entrando, y desde que agarró Siboldi, ¿sí? Pues empezó a agarrar, por lo menos en la liga, con una especie de caparazón para superar, ¿sí? Para que no le entraran las críticas, para aislarse del momento en el que estaban y hacer lo que era necesario para ganar. Y en el camino perdieron y estuvieron casi decir que ser eliminados en Toluca. Y estuvieron a 11 o 15 minutos de ser eliminados por el Monterrey. Y estuvieron 2 a 0 en contra en la final, además entrando a los 20 minutos. Y de todo se repusieron. Si a eso no le queremos dar valor o merecimiento, pues bueno, ya es terquedad, necedad. O de plano tener un ser anti contra ese equipo. Que dicho esto, después de un semestre muy, muy turbulento, de meses y semanas malas, porque tuvieron semanas muy malas. No le ganaban a nadie. En el universitario todos venían y sacaban puntos hasta el Mazatlán. Bueno, compusieron de tal manera de aprovechar cómo se compite en México y un plantel con experiencia. Y un técnico resiliente, ¿sí? Sacan el trofeo. Son 8 de Tigres, 5 para jugadores claves como Guiñac, Aquino, Pizarro. Y es la segunda Copa de Campeón de Robert Dante Ciboldi como director técnico. Fantástico. Vamos a platicar un poquito del camino de los felinos para llegar a esta final, que la ganan. También, ¿qué esperamos o qué se puede esperar de Tigres en este nuevo año futbolístico? Antes de empezar a platicar y de ver un extracto de una entrevista exclusiva que tenemos para ustedes, vamos a revisar las preguntas que lanzamos en Twitter, en arroba cancha el norte. Fermanegán, me ayudas, por favor. ¿Qué esperas de la directiva de Tigres para el próximo torneo? ¿Que refuerce el equipo? ¿No muchos cambios o que nadie salga de Tigres? Yo ahorita me gusta esa última. Es emocionado el que hizo esa pregunta, ¿eh? ¿Cómo que nadie va a salir de Tigres? O sea, también esa es otra cosa. Fueron campeones con todo merecimiento, pero el análisis se tiene que hacer de todo el semestre, ¿sí? A nivel directivo, a nivel entrenador, a nivel jugadores, para tomar las mejores decisiones. Porque, pues obvio, si lo haces sobre el campeonato, pues que nadie se mueva y todo está bien, cuando realmente hay áreas de oportunidad. Una cosa no quita la otra. Que en una de esas cosas que dices, los análisis del cuerpo técnico, pues Mauricio Culebro habló con Cancha, habló con Juan Carlos Jiménez ayer, antier, y pues nos da la noticia, ¿no? ¿Qué noticia? Se gana Siboldi la continuidad al frente del barco felino. Vamos a ver un extracto de esta entrevista que pueden encontrar completa en elnorte.com diagonal cancha. Vamos a escuchar las palabras del presidente felino. La decisión de Siboldi no se toma por el campeonato, creo que eso es importante, ¿no? Creo que nosotros tenemos bien definido el perfil que buscamos en un técnico, y por supuesto que Robert lo cumple, lo cumple en todos los puntos que buscamos. Y por supuesto, nada más hubo el momento en el que llegó, sí, fue un periodo de tiempo limitado. Creo que era importante para las dos partes concentrarnos, porque sabíamos la importancia que tenía lo que venía, y sabíamos que teníamos el plantel necesario para estar y lograr lo que logramos. Entonces, la verdad, la decisión de él cumplía con el perfil, y conforme se fueron dando los resultados, lo fuimos conociendo, fuimos platicando con él, nos dimos cuenta que era la persona indicada para tomar las riendas de este equipo. Cuando llegué, me dijeron que este equipo estaba acostumbrado a sufrir, y creo que este semestre lo vivimos, y como bien dices, era un momento complicado, pero como hemos pasado varios, entonces, como te dije, yo estoy muy tranquilo, y estaba muy tranquilo también en ese momento, porque sé cómo reacciona, cómo se sobreponen estos jugadores y todos en esta institución, ante estas adversidades, entonces nunca perdimos la confianza. Lo que representa esta institución, desde CEMEX, la Universidad Autónoma de Nuevo León, la institución de Tigres, creo que eso, y lo que se ha conseguido en los últimos años, le da ese, como dices, a lo mejor el adjetivo no es el correcto, eso ya les tocará a ustedes definirlo, pero creo que por los resultados, y por lo que representa este equipo, y lo que deja en la cancha, y lo que es su afición, yo creo que sí está ya dentro de ese grupo. En concretos, premezclados, concretos, Tepeyac, la mejor calidad, pídalos en materiales Santa Bárbara, por precio y calidad, su mejor aliado en la construcción. Pero Vanegas, vimos al mejor jugador mexicano del momento, y no, no fue Malagón, de la América, estoy hablando de Sebastián Córdoba, vimos a una férrea contención, que uno, por ejemplo, de ellos, fue tirado ahí a la central, Guido Pizarro de Carioca, jugando como los dioses que han sido en el fútbol regiomontano, en su historia, un estratega completo, tanto futbolísticamente hablando, también como el trato que tuvo con los jugadores en el vestidor, ¿cuál fue la clave para ti, para que estos tigres se hayan sobrepuesto a todo, y que hayan ganado, lo dijiste cuando empezamos el programa, un título bien, o sea, no vimos polémicas, como cierto título rojinegro hace unas temporadas, o sea, los vimos ganar con todas las bases, ¿qué fue lo que más destaca de estos tigres, que después de toda la turbulencia que vivieron, al final se pararon como los tigres que conocemos, como los tigres que esperábamos muchos, sobre todo en esta parte final? Sí, los tigres de la dinastía, ¿no? Claro. O sea, jugadores como Guiñac, que no tuvo un buen torneo, sobre todo en la segunda parte del campeonato, incluyendo la liguilla, no las traía consigo, pero supo reconocerlo, aceptó su rol, yo te decía aquí, cuando salió a hablar Guiñac, precisamente antes de la delilla, dije, esto es una señal de algo, ¿sí? Si Boldi logró algo, que ya para que salga Guiñac a hablar, quiere decir que hay un convencimiento, ¿sí? Porque no, eso no se podía tomar a la ligera, el que Guiñac hablara, y la manera en que habló, aceptando, tomar el torneo, avisando que este equipo tenía experiencia, y que no se le podía dar por descartado, por un momento, ¿era viable esto? La mayoría pensamos que no, a pesar de esa experiencia, pero en el grupo, ya daban desde aquel entonces avisos, de cómo estaba la mentalidad, y cómo estaban ellos para enfrentar, lo que venía en las siguientes semanas, sufrieron con Puebla, me faltó mencionarlo, porque incluso, pues de buen fallo un penal, entonces pasa, entonces, se sobrepusieron, como dices a todo, ¿cuál es la clave para mí? El momento en que hacen el cambio, que la directiva no dio por perdido el torneo, o sea, la decisión de decir, ¿sabes qué? Pues nos quedan tantito con Cachampions, y vamos a clasificar, o por lo menos nos vamos a meter ya a repechaje, pero aquí todavía le queda, y toman la decisión, y decir, bueno, pues un tercer técnico en un torneo, es algo inusual, ni modo, ahí es lo que tiene que ser, después de la elección de Siboldi, y lo que consigue Siboldi, porque no nada más es, mostrar personalidad, mentalidad, carácter, no, empezó a darle juego a piezas, lo hemos hablado, que no venían jugando, o que no estaban jugando, en ciertas posiciones, el protagonismo que logró Córdoba, no lo iba a tener con Coca, no lo estaba teniendo con Chima, ¿sí? Lainez empezó a jugar, si bien no es el Lainez a tope, que podemos esperar todavía, sí fue una mejor versión de lo que venía haciendo, también es obvio, con las semanas, un jugador, mientras más participe, y sobre todo con la calidad de Lainez, pues más fácil, ¿sí? o más probabilidades tiene que alcanzar un buen nivel, supo gestionar a Guiñaga, incluso mandando a la banca en partidos, supo tirar hasta de la cantera, cuando se ocupó, como aquel día en Toluca, Bordoñez, Fierro, ese movimiento de Pizarro a las centrales, y bueno, si Mishnovsky no está, si Samir está lesionado, ¿sí? La confianza en Reyes, y no tenerle miedo a poner a Pizarro, lo cual permitió que Carioca tuviera más minutos, como Bigón, ¿sí? Entonces, todos esos ajustes, que se dicen aquí en un minuto, minuto y medio, le cambiaron la cara a Tigres, porque que te digo, no nada más fue con una nueva mentalidad, que llegó un entrenador, sino incluso con una visión, a ver, aquí me voy a adaptar a lo que ellos son, donde mejor creo que puedan rendir, y listo, porque también no podemos hablar, que en cinco semanas, ya hay una manera de jugar a los Igoldi, y en la liguilla, gestionó el plantel de tal manera, que le ganó la partida a todos, calculó exactamente, a ver, aquí están este, este y este, ya nada más ella estaba calculando, este es el momento, y los metía, y ganaban las series, y cada cambio que hacía, le salía muy bien, todo es un cálculo, yo siento que a él, realmente le salieron los partidos, a como él los pensó, y no siempre ocurre eso, entonces los pensó bien, y después ejecutó mejor, y sus jugadores le respondieron, que es la clave, el convencimiento del que hablaba, yo que veía, cuando salió Guiñaga a hablar, que obviamente, ni siquiera en ese momento, ni me imaginaba, qué iba a pasar, obviamente sería demasiado, pensar porque había equipos mejores, o sea, pese a todo esto, y el cambio que generó Tigres, la verdad, América pintaba mejor, y obviamente Rayados pintaba mejor, entonces, yo coincido, y me parece que la clave de todo esto, es Robert Dante Siboldi, por más que vimos al Sebastián Córdoba, que esperábamos desde que llegó de la América, que incluso yo creo que se perdió, en la última temporada que tuvo en la América, por más que vimos a todos estos jugadores, dar el paso hacia el frente, sobre todo eso de Guiñaga, que lo estamos, yo creo que no se le está dando, el suficiente reconocimiento a eso, lo que dice, es una persona de su talla, de su nivel, de su historia, decir yo no soy ahora, la jerarquía, la jerarquía, yo no soy ahora el relevante, el que va a cambiar el partido, eso ayudó en todas las líneas, no solamente en el ataque, Córdoba participó en el juego, sí, pero donde fue un, de veras, un matón, un killer, donde de veras se nota, su presencia es en el área rival, ¿cuántas veces hicieron esa jugada, la hicieron en todas las series? Así es, contra Puebla, contra Toluca, contra Rayados, y contra Chivas, ¿sí? le meten hombres al área, y no era sobre Ibañez, y no era sobre El Diente, y no era sobre Guiñac, el que llegaba era Córdoba, ¿sí? Y hasta de cabeza, o sea, peleando de cabeza, un hombre que no es el más alto, pero ese movimiento, también demuestra trabajo, claro, claro, ¿sí? Como que se le ocurrió a él, y al que puso el centro, con el poco tiempo que tuvo, Sigoldi apuntó a ver, ¿dónde podemos ganar los partidos, y dónde tengo que pararme, para no perderlos, partiendo de ahí, ¿sí? Y lo de, lo de, la de Córdoba, no se la aprendió nadie, se la aplicaron a Buse, se la aplicaron a Paunovic, se la aplicaron a Arce, y a Nacho Mbris, o sea, la misma jugada. Tengo una pregunta para ti, Pedro, ahorita te la voy a aventar, en el siguiente bloque, vamos, antes de seguir platicando, los Tigres, con la previa regia, que hoy, es más panorama regio, a ver qué viene, el siguiente ciclo, futbolístico, para los dos equipos, de la Sultana, el Monterrey, y los Tigres, vamos con Juan Reina, y Jesús Carabajal. ¿Qué tal? Pues, después de este inesperado, campeonato, para un equipo regio, que no fueron los rayados, superlíderes, que no fueron los rayados, de los 40 puntos, sino ese Tigres, de tres entrenadores, nos estamos, ahorita, pues con esa duda, más bien, estamos con esa duda, de si Tigres, va a reconstruir su equipo, o si eclipsa, eclipsa ese título inesperado, y de al lado del Monterrey, pues sí se inicia otro proceso, Juan, ¿qué me puedes comentar de Tigres, que has estado muy pegado, estos días después del título? Así es, Chuy, amigos de Cancha, en vivo, qué gusto me da saludarles, Tigres, con algunas incógnitas, va a regresar, de cara al próximo torneo, principalmente, ¿qué va a pasar, con la renovación, de algunos jugadores, que sigue, sigue estando en el aire, sobre todo, jugadores como Diego Reyes, como Rafael Carioca, y por supuesto, también, ¿quién será, el extranjero sacrificado? Se habla del Diente López, en fin, se tiene que reducir la plantilla, debido a esta nueva normativa, de los no formados en México, que para el próximo torneo, pues tiene que, tiene que reducirse, Chuy. De lado del Monterrey, pues bueno, también en ese proceso de reconstrucción, pero con esa hambre de título, después de quedarse con esa espina clavada, de que todos los damos, como favoritos, y a Tigres como muertos, entonces, los dos están reconstruyéndose, porque sí es importante decir, que Tigres hablamos de una renovación, antes de que se lograra este título, y ahí decíamos que había jugadores que habían cumplido su ciclo, y de lado del Monterrey, pues nadie esperábamos que Bucetich terminara así, o lo cortaran de tajo, su proceso después de esa eliminación, precisamente ante Tigres, y eso ha orillado a que pues venga el Tano Ortiz, entre dudas, que quién sigue, quién no, también cortar a ese extranjero, y está ese proceso, se habla por ahí, de un Diego Valdés, que lo quiere sí o sí, el Tano Ortiz, que este fin de semana llega a la ciudad, y de lado de Tigres, tú que has estado ahí pegado, sí que es lo que vislumbra más, un Carioca, por ejemplo, que terminó dando un partidazo en la final, ¿lo renuevan o no lo renuevan? Tienen que pensar sobre todo el tema de la edad, porque Carioca ya es un jugador que va para los 33, 34 años, él pedía tres años de contrato, el club quiere darle uno, condicionando sobre todo a un posible segundo año, entonces, pues ahí va a estar en el estir y afloje, en los próximos días, para ver si queda o se va, yo creo que lo van a seguir, lo van a seguramente renovar, porque es un jugador que se convirtió en pieza clave importante, pero será trascendental también que él ceda, y que sobre todo se acople a las condiciones que el club le plantee. Vamos a ver qué pasa, es un corto proceso de este fútbol estufa, empieza el 30 de junio el torneo, pero estén muy pendientes, porque la información surgirá día con día, en esta reconstrucción de los dos equipos regiomontanos. SolarBall de Vitro, un vidrio que genera energía, ahorre con módulos fotovoltaicos, en variedad de opciones estéticas y rendimiento, pídalos a su instalador, distribuidor Vitro, hay que dar el panorama regio, lo que viene, Diego Valdés, me gusta, me gusta, pero espérame, antes de pasar a platicar un poquito de rayados, vamos a cerrar el tema de tires, tú eras una persona que decías, que creías que no iba a seguir Robert Dante Ciboldi, que lo que salió a declarar la directiva, era porque no iba, después de lo que vimos. No, 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 no dije eso, no, espérame, ya está grabado, no, no dije, no dije que no iba a seguir, dije, no está tomada la decisión de si va a seguir, y le daban largas, ¿sí? Y lo que dije con todas sus letras fue, si estuvieran convencidos que Ciboldi es el futuro, independientemente de los resultados, ya le hubieran dicho que se queda. O sea, me apoyaste cuando yo dije que realmente no sabía Culebro si iba a seguir. Para mí en ese momento estaba de que no iba a seguir. Ok. Sí, 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 en ese momento, porque de otra manera, si ellos estuvieran convencidos que iba a seguir, pues lo hubieran dicho desde ese momento. Ya con lo que vimos, ¿qué pasó? Para tu gusto, ¿se toma una buena decisión al darle la continuidad? Es que están atados de manos. En serio, ¿tienes que tomar una decisión? Oh, no, no, no. O sea, yo sostengo que ellos, que la única manera de que Ciboldi se quedara era siendo campeón. ¿Le hace bien a ti? Ellos, yo creo que ellos no estaban en el momento, es más, estaban viendo otras opciones, o ya tenían otra opción, para el siguiente. El tema es que es campeón, ¿y cómo vas a correr al campeón? Se iban a ver mal si lo... Yo siento que Ciboldi se queda porque fue campeón, porque la decisión estaba encaminada a otro lado, porque es lo que te dije cuando lo hablamos, que ellos tenían otro proyecto en mente y no Ciboldi. Sí, no tanto que en la entrevista a Culebro dice, se ganó Ciboldi su continuidad, ¿verdad? Eso quiere decir que... Sí, pues más claro que... Por eso, pues es una cosa, la otra, ¿le va a hacer bien a Tigres esto? Pues debe hacerle... O sea, debe hacerle bien. Ya un torneo desde cero, con nuevos jugadores a lo mejor. Debe hacerle bien. Ciboldi no ha sido un hombre de proyectos largos, ¿sí? De Santos, poquito después del campeonato se fue, en medio de la polémica, en Cruz Azul, después de un torneazo, se le fue una liguilla, también se fue. Pero ganó la copia. Tuvo breves pasos en Arabia, coqueteó con Cholos, estuvo ahí, también breve. Entonces, se queda Ciboldi, y la cuestión es cuánto tiempo más. Ahora, ¿cuánto tiempo le van a dar? ¿Al campeón es para un proyecto a mediano o largo plazo? ¿O lo van a hacer de qué? ¿Un añito? Ahora, porque si es un añito, híjole, al campeón un añito. Si hasta ahorita ha sido así, de tiempos cortos, sus proyectos, ¿nunca va a cambiar eso? O sea, ¿su carrera está destinada? No, ahora, yo no digo que Ciboldi se haya propuesto tener proyectos cortos, yo lo que digo es, lo que ha tenido son proyectos cortos. Así ha sido. Realmente, así ha sido. Así ha sido su carrera. Ahora, si le da nada más un año, pues refuerza lo que hablamos, el otro día, lo que yo pensaba, no era el hombre con el que ellos tenían planeado seguir. Le están dando largas nada más. Pues no, o quieren que se vuelva a ganar la continuidad, o sea, no sé cómo leerlo, ¿sí me explico? Sí, o sea, yo lo que, no me desdigo de aquello, y creo que pues a luces de todos estaba, pues bueno, si eres campeón, ¿qué haces? Pero ellos iban a voltear para otro lado, hombre, si no era campeón o se quedaba con rayados, iban a voltear a otro lado, sin duda. Los que sí, los que sí empieza nueva era, y desde todos lados, desde nivel directiva, hasta en el banquillo, y seguramente a nivel cancha también, son los rayados, el Monterrey, inicia hoy la era filizola, oficialmente, iniciará pues el fin de semana, al parecer que llegue a la ciudad, Fernando El Tan Ortiz, la era de Fernando El Tan Ortiz, un entrenador que para mi gusto, le va a caer bien al Monterrey, un entrenador joven, que viene de hacer las cosas bien con el América, estuvo bajo presión, estuvo también gestionando bien un vestidor difícil, complicado, con tantas estrellas en el América, y viene ahora pues a un equipo también con estrellas, que creo, que creo, creo, por el plantel, y lo hemos hablado aquí, incluso cuando enfrentaron a América, así, Monterrey tiene un mejor plantel que lo que tenía América. Pero te parece que puede batallar un poquito más, simple y sencillamente, porque son mejores los jugadores, en cuanto a nombres que tiene ahorita rayados, bueno, contra el ego de los jugadores del América. Mira, no sé tanto, no, pues bueno, creo que ego tenemos todos, o sea, no creo que vaya tanto por ahí. No, pero más que el americano. Luis Fuentes no creo que sea tanto ego, sí, o sea, no todos en el América, como no todos en rayados tienen, pero todos tenemos, entre amor propio, orgullo y ego, o sea, a lo que voy es, el punto está, ya tomaste la decisión, sí, como haya sido, ya llegó Ortiz, el tema es cómo gestionar a un grupo, que sí ha demostrado, fíjate, más que ego, ha demostrado ser, tener caprichos, es un plantel caprichoso, sí, se fue Dorland, pero nos dejó la frasecita de jugamos cuando queremos, y muchos de esos dan la impresión que es así, sí, o sea, recordemos que el último campeonato de este equipo, fue con Mohamed, de liga me refiero, con Mohamed, en una ráfaga, porque eso fue, sí, otro bomberazo, antes de que llegara Mohamed, el equipo andaba mal con Alonso, y después de ese anduvo peor con Mohamed, no ganaron 10 partidos antes de la pandemia, y a partir de ahí, no se ha consolidado ningún proceso, o sea, Aguirre, el pez por la boca muere, se fue después de dejar la conca, y un terrible mundial, y ahora Buse se va porque, perdió con los Tigres, quedan seis meses, no, perdiste con los Tigres, no te la vamos a perdonar, vámonos, ¿a quién agarramos? al que corrieron al día siguiente, ok, ya empezamos con él, que renunció, ¿eh? porque aparte, bueno, vamos a ponerlo, renunció, ¿no renunció? o así lo quisieron vender? lo cierto es que tampoco había renovado, o sea, él terminaba el contrato, o sea, tampoco es que el América se murió por él, entonces, entre que renunció, y el América no se iba a morir por él, entonces, está libre el tipo, lo firmas, tiene, currículum, corto, tiene un año dirigiendo en primera edición, no olvidemos eso, son tres semifinales, pero es un año y piquito, dirigiendo en primera edición, ese es el bagaje que necesita el director técnico de los reyados del Monterrey, para dar resultados, por lo que vemos, en corto plazo, porque si no podemos tolerar, ni siquiera que perdieron con los tigres, porque tenemos que cambiar el proyecto, entonces, ¿cuál va a ser el nivel de tolerancia para Ortiz? Si en los primeros seis meses no da, entonces, ¿en qué radica? Que convenza a este plantel, ¿sí? Que realmente no ha funcionado, de manera consistente, en un largo periodo, desde hace años, con esta misma base de jugadores. pero tiene que venir cambios, tiene que venir cambios, se van a ir varios. ¿Cuántos puedes hacer, si en un mes, en cuatro semanas empieza el torneo? Me parece que, que pueden irse, ok, irse varios. Entonces, cambiamos de entrenador, y se van varios, entonces, ¿cómo podemos exigirle? Ah, no, no, así, a la primera, si no, si el proyecto apenas va a empezar, y por lo que me cuentas, con piezas muy nuevas, o varias piezas nuevas. ¿Es una buena apuesta, o es una mala apuesta? Yo no sé si Ortiz es mejor que Buse, o sea, no me conven, no estoy convencido que Ortiz es mejor que Buse. Por supuesto que no. Entonces, ahí ya, ya empiezan las dudas. Creo que las dudas son normales. Pero es una buena apuesta o no. Independientemente, si tú hubieras dejado Buse, no, yo te lo dije la semana pasada, viendo cómo se dio las cosas, yo hubiera dejado Buse a diciembre, ¿sí? Pero sigue sin responder, ¿es buena apuesta o no? No, pues bueno, te lo estoy contestando, no, porque yo le daba seis meses más a Buse. En este momento, no era la apuesta. Muy bien. No, yo también dejaba, yo también, es que por ejemplo, yo también dejaba a Buse Tic, lo dejaba seis meses más, el tipo se lo ha ganado, también lo que hemos platicado, las formas y todo eso, a ver, perdió como pudo haber perdido cualquier otro, como perdieron otros 17 entrenadores, pero me parece que esta apuesta una vez eso. porque lo acabamos de ver, Paunovic pierde también una final con ventaja de dos, hace cambios que a lo mejor varios vamos a criticar, pues no necesariamente lo vas a correr por eso. Y independientemente de eso, me parece que la apuesta por Fernando Ortiz es buena. Ya, cerramos el libro, se fue Buse Tic, ahora que sigue, Fernando Ortiz me parece que es bueno, no tiene el bagaje, no tiene la experiencia, no es mejor que Buse Tic. La pregunta, te la tomo un poquito más amplia, ¿quitar a Buse para poner a Ortiz es una buena apuesta? No. No. ¿Ortiz me parece mal entrenado? No, pero no es mejor que Buse. Vamos a ver los resultados, de la encuesta que lanzamos en Arroba Cancha el Norte, ¿qué esperas Fer? ¿Qué esperas de la directiva de Tigres para el próximo torneo? Que refuerce al equipo 68%, no muchos cambios al 24% y nadie sale de Tigres 8%. Pero estamos felices ahorita con los Tigres, con el campeonato y... Es que eso es verdad, el equipo necesita refuerzos. Sobre todo cambios generacionales. Necesita apuntalar, ese es mi problema. O sea, ¿cuándo ya va a ser el cambio generacional definitivo? Ahí va poco a poco. Sí, no, han dado pasos, han dado pasos. Por ejemplo, la llegada del Aines es un paso importante, es un chavo de 22 años. Angulo es un paso importante, este, la de Loroña no salió. Oye, estaba pensando en... Sí me explico, la de Loroña es un chavo, pero no salió, lo trajeron como medalla de bronce y no dio gran cosa. De hecho, con Ciboldi ni participa. Ahí van, ¿sí? Pero bueno, hay que definir, o sea, lo de Carioca, ¿sí? Que está más encaminado a quedarse. El papel del diente López. Porque tiene que cortar a un extranjero. Sí, eventualmente, ¿quién se va a quedar en medio? Porque, por ejemplo, tienes a Carioca muy bien, tienes a Pizarro, Bigón, todos tienen arriba de 30 años, ¿sí? Tienes a Córdoba más ofensivo, pero acá en la cintura, hay que ir, hay que ir reforzando, ¿no? Aunque bueno, en la cantera parece que hay uno que otro que ojalá también los tomen en cuenta en este proceso de renovación. No nada más traer. Todos estos días van a ser de mucha información, rumores, pero la información buena ya sabe dónde está, en norte.com diagonal cancha. Y vámonos, Fer, porque empiezan las finales del NBA, las vibrantes y emocionantes finales del Miami Heat contra Denver Noguets. No, los otros. ¿Quién va a ver esa? Denver contra Miami. Bueno, ok, fuerte. Muchísimas gracias por acompañarnos, un gustazo que estén con nosotros. Dejen sus opiniones en la caja de comentarios. Fer Vanegas, ya sabes. No voy a echar mentiras. Hasta la próxima. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.